¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, pero muy bien. El segundo nuevo gameplay de Green Hill, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a continuar! Pero miren qué hermoso amanecer. Bueno, ahora, he estado revisando el lugar y he descubierto que esto de acá sirve para secar las carnes. Y ahora mismo tenemos dos buenos pedazos de carne de iguana, que dentro de poco van a estar listos para que los comamos. Por otra parte, he estado revisando las notas y me he enterado de algo bastante interesante. Vamos, abre las notas por ahí. Miren, ya tenemos... Aquí está. Justamente esto. Miren, dice, ¿Esta es la aldea? ¿Dónde está todo el mundo? No hay señales de los nativos ni de Mía. Mochila, libro, notas y mapa quemados. ¿A quién pertenece todo esto? Dice, bueno, asumo que esta es la aldea donde estaba Mía con los indígenas que tanto estábamos buscando. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdan que habían como dos bandos en la aldea? Pues asumo que han entrado en una especie de guerra y pues este ha sido el resultado. Me había todo destrozado. Por otra parte también, ¿recuerdan esto de acá? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Miren, 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 miren. Esto. Para el ritual, el bol ritual. Necesitamos hoguera pequeña. Ya la he colocado, pero, pero, leyendo estas notas me he dado cuenta de otra cosa. ¿Dónde está? Notas. Nos vamos un poquito más por acá. Y para hacer el ritual, no solo necesitamos la hoguera, sino que también necesitamos las tiras de liana que crecen en los árboles más gruesos de la selva. Uno, tenemos que buscar unos árboles gruesos y sacarle las tiras. Segundo, la psicotria viriris, hoja y fruto rojo del arbusto. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos, esperen, esperen. ¿De qué color era el arbusto para que los busquemos? Rojo, 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 chicos. Arbusto rojo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la misión del día de hoy? Aparte de sobrevivir. Primero que nada, necesitamos conseguir, oh, necesitamos comida. Necesitamos mucha comida. ¿Saben? El agua. Me está preocupando el agua, pero bueno, ahora que está lloviendo con nuestros coquitos, podemos hacer algo. Pero necesitamos más cocos urgente. ¿No habrán cocos aquí en los árboles? Esto es un palmea. ¿Qué cocos, verdad? No, ni un bendito coco. Me cago. Bueno, vamos a tener que estar mirando para arriba a ver si encontramos algún coco. Esto no me da mal rollo. Las ranas de muchos colores no suelen ser muy buenas. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estaba pensando. ¿Podríamos ir para acá? ¿Sí? Y de paso, tal vez, podamos encontrar ese tronco grueso y conseguir la liana. Y aparte, ese arbusto que era como rojo, que creo que lo vi en alguna parte. Solo que, bah, pues no lo agarré, ¿sabes? No lo agarré sin más. Aparte, ¿saben? He estado revisando esto de acá y me he dado cuenta. No, no, no. Quita eso, quita eso. No es así, no es así. Bueno, bueno. Entonces, si le damos a expandir, podemos fabricar aquí algo bastante interesante. ¿Dónde están las cosas? Creo que necesitaba uno de cuerda. No, creo que eran dos de cuerda. Ahí está. Armadura de hojas. Ojo, ojo. Pero yo que me acuerde le metí esto por acá. Esto por acá. ¡Me cago! ¿Pero qué le pasa a este bicho? Muere, miserable. Es que uno no puede craftear las cosas en paz. ¿Qué está pasando aquí? Dios mío. Ay, bendito tigre. Desgraciado. Y estaba explicando la introducción. Es que, bueno, ya no pasa nada. Misión. Que la ayahuasca, no. Matar al tigre. Que no sé ni siquiera si es un tigre o no. Debe ser un... ¿Qué será? No sé, pero me lo voy a cargar. Bueno, chicos. Ya está. Volvemos. ¿Cómo está, chicos? Vamos a comenzar. Allí está secado. Tenemos carne. Y ahora sí vamos a hacer esto antes que venga el bendito tigre este. Esperen. ¿Cómo era esto? Es que no me acuerdo. Deme un segundo. Fabricar. Yo que me acuerde, le puse dos cuerdas por acá. Y yo estaba poniendo ramas. Seguro que esto se ponía ramas. Sí, sí. Armadura de ramas. Pero hace rato, ¿por qué no me permitía la armadura? Bueno. Coger. ¿No puedo coger la armadura de ramas? Coger. No queda espacio. Genial. Mochila. ¿Y dónde va esto? Asumo que va aquí. Oh, que no tengo espacio. Para aquí. Para. Para tú también. Para. Para. Ahora sí. ¿Pero no me la puedo colocar o qué está? Ah. Así tal vez. Así tal vez. Equipar. Ah, es así. Interesante. Esto no irá a desaparecer. Lo voy a dejar ahí. Espera, antes que venga el bendito tigre. Vamos a fabricar. Entonces, ¿cómo era esto? Espera un segundo. Pero hace rato me salía solamente con uno y dos armadura de hojas. Y si le coloco uno, dos, tres. Armadura de ramas. Ah, ya, ya, ya. Armadura de ramas es mucho más resistente, obviamente. Entonces, si yo agarro esto así, me lo tendría que colocar a este otro lado. Y esto, asumo que si hago otro, antes que venga el bendito tigre ese. Esperen, fabricamos. ¿Dónde estaba? Espero que me alcance. Recuerda. Creo que no tengo palos. Creo que no tengo palos. Sí, sí, sí me alcanzan. Palo. Fabrica eso. Perfecto. Y antes que venga el bendito tigre esa cosa. Vamos a ver si esto me lo puedo colocar. Ahí. Perfecto. Y me falta, me falta, me falta, me falta. Esperen, esperen. Equipate esto. Necesito ramas, ramas, ramas. Yo sé que habían ramas por aquí en alguna parte. Pero antes, yo dejé ramas por aquí. Por aquí. Yo me acuerdo que estaba talando árboles. Árboles. No. Uf. Este paco va a encontrarlo ahora. No tengo. Necesito las ramas, las ramas. Esto me lo llevo. Aquí están, aquí están. Ramas, ramas, ramas. ¡Oh! Esto, esto, comida, 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 comida. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el tigre por dónde será? ¡Oh! ¿Qué es esto? No estoy escuchando al tigre. No estoy escuchando al tigre. ¿Qué acabo de agarrar? ¡Ah! Este es el tabaco. ¡Claro, claro, claro! No me fío del bendito tigre ese. Está aquí. Vamos. Fruta desconocida. Fruta. Comida, comida. Esto es comida, claro. Vamos. Ramitas. Necesito ramitas. Creo que con esto ya tenemos para las piernas. Y ya estaríamos completos, creo yo. Porque no creo que haya cash con nada de eso. La cosa es que tenemos que hacer esto. Rapidito. Ahí está. Otra rama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que en este juego hay muchos sonidos muy raros. ¿Saben? El tigre. ¿Dónde estará el bendito tigre este? ¿Saben? No pienso hacer otra vez esta bendita armadura. Sí, sí. Ahora vas a beber. Ahora vas a beber. Toma, toma. Ya. Mucho te quejas. ¿Sabías? Mucho te quejas. Voy a guardar un segundo. Porque no pienso hacer esta armadura otra vez. Que venga el gato ese. Vamos a darle a esto. Fabricar. Fabrica, fábrica. Fabrica. Cosa. Uno. Dos. Debería haber. Debería haber. Para fabricar esto rápido. Debería haber esta la opción de fabricado rápido. Para que no tenga el tigre y te coma el desgraciado. Mientras te estás poniendo esto. Ahí está. Listo. Ahora sí. Que venga el gato ese. Lo reto. Lo desafío. ¿Dónde está? Me cojo en el gato ese. Ya está, chicos. Ya está. Y esto me lo llevo. Porque creo que tenía alguna propiedad de algún tipo. Esta rama también me la llevo. No, no puedo. Bueno, chicos. Entonces creo que lo ideal. Ya está siendo ese día. Como les digo. Es ir para allá, pero. Tendríamos que comer algo. Porque me estoy muriendo de hambre. Vamos a comernos toda la fruta. ¿Les parece? Vamos. Come. Bananita también. No creo que la banana haga. Estoy viendo. Acabo de ver por allá moverse algo. No me está gustando. Esto de acá lo voy a dejar ahí porque no quiero intoxicarme ahora mismo con nada. Como estamos de comida. A ver. Necesito carne. Muy bien. De camino acá. Vamos a conseguir carne. Esto. Agua potable. ¿Cómo estábamos? De agua potable. Vamos bien, pero no está de más. Voy a dejar esto aquí. Que se vaya llenando de agua. Y vamos, chicos. Vamos. Esperen. Mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Necesitamos ir para el... ¿Cómo es esto? Para el este. Muy bien. Chicos, vámonos para el este. De allá vino el gato, ¿eh? De allá vino el gato. Este. ¿Dónde está el este? Este es para allá. Vamos, chicos. Vamos a buscar un árbol grueso. Un árbol grueso. No debe ser muy complicado de encontrar. La cosa es encontrar ese fruto rojo, ¿saben? La cosa es el fruto rojo y que no nos pique ninguna víbora. Aunque tenemos para las... Tenemos para la picadura. No creo que tengamos ningún problema con respecto a eso. Esto no sé hasta ahora para qué es. Asumo que me lo puedo comer o algo. Vamos a ir por acá. ¿Estos hongos me los llevo? Me los llevo, ¿no? Tranquiltamente tengo problemas con el... Con el peso, ¿eh? No con el peso, con el espacio en el inventario. Muy bien. Chicos, vamos. Misión de hoy. Encontrar los ingredientes para la ayahuasca. De ser posible, quiero terminar el capítulo. Tomando esa cosa. Ahora bien. ¿Dónde puede estar eso? Tenemos que estar bastante atentos, chicos. Bastante atentos a nuestros pies para no pisar nada indebido. ¿Saben que aquí cualquier cosa te mata? Por acá no... Era un fruto rojo. Recuerden, un fruto rojo y un árbol muy, muy grueso. De momento estoy viendo puro árbol normal, cosa que no me... ¡Quiero cocos! Ah. Coco, 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 coco. Chicos, 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 chicos. Coco. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ya está. Me cago. No, pues con esta hacha nunca voy a tumbar este árbol. ¿Apuntar, dice? ¡Ah! ¡Oh! 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 Dame mi hacha, dame mi hacha. ¡Dos cocos! ¡Dos cocos! ¿Es como era esto? ¿Cuál era verdad? Saca, espera. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Y mi hacha? Ahí está. Ah, que la tengo. Dale. Coge el coco, coge el coco. Coge el coco, coge el coco. Listo, listo, chicos. Ya está. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Me llevo el otro coco? ¿Me llevo el otro coco? Claro que sí. Miren, miren, miren. ¿Quién diría que se puede botar esto? ¿Saben? He visto en la parte inferior derecha que me decía apuntar. Y pues nada. Sí que apunta. Dale, dale, dale. Listo. Listo. Esto me lo llevo, me lo llevo. Perfecto, ya estamos. Ya estamos. El problema del agua ha solucionado. Ahora lo que me gustaría es saber... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿No serán mariposas asesinas, no? Desgraciadas. Están esperando que caiga yo en su trampa. ¿Qué va a escuchar? Bichos volando. Miren, pero si hay un montón. ¿No será que aquí cerca hay algo? Puede ser, ¿no? Es que es muy raro que haya estas cosas por aquí. Mariposas o no. No lo sé, no lo tengo muy claro. ¡Qué bonitas! Esto, 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 esto. Me llevo el cadáver. ¡Uh! Espera, espera. Me cago, pensé que era el gato ese. No voy a molestar a los jabalices esos porque seguro de aquí no salgo vivo. Hay que llevarnos esto Rápido, rápido Esto, esto, esto Importante Gusanos, gusanos Pero esto que me acuerde Ahí está Hueso Muy bien, hueso ¿Saben para qué es el hueso? No, para el cuchillo El cuchillo de huesos Obviamente No va a ser el cuchillo de piedras A ver ¡Miren, miren, miren! Un árbol grueso Un árbol grueso Un árbol muy, muy grueso Esperen Esto tal vez sea lo que necesitamos Es que los sonidos en este juego De verdad que me ponen muy nervioso Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, chicos Ya lo vi Es esto, es esto, es esto No, esto, no, esto, no Pero me lo llevo Esto de aquí es Miren, miren, miren Sí, sí, es que estaba clarísimo Cajo Tengo espacio en la mochila Espero que no me ataque el gato ahora ¿Dónde va esto ahora? Dios mío Bota la No sé qué boto Es que el carbón No lo uso para nada Fuera, fuera Tampoco lo uso para nada ¿Qué boto de aquí? Escuchamos pisadas Espero que no sea nada Que me vaya a comer, ¿eh? Esto es fácil de conseguir Voy a botarlas Fuera, 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 fuera ¿Y esto lo pongo por aquí, será? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ocupa demasiado espacio Esto, 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 esto Recolectar Ya está Ahora sí Yo creo que entra, chicos Ahora sí Oh, sí Ya está Primera parte completada Necesitamos Oh, cómo es Cerdito Ok Ahora necesitamos Necesitamos Una Un fruto De color rojo Unas vallitas De color rojo Oh, miren Aquí esto Zeta desconocida Me la llevo Por si acaso Me sirve de algo Esto ya lo tengo Por goloso Me lo llevo otro No es Brasil entera Uh Estoy escuchando algo Miren, miren Tabaco, tabaco, tabaco Tengo, pero tengo bastante tabaco ¿Cómo está el mapa? No sé ni dónde estoy Saben, tengo que ir al este Solo sé que tengo que ir al este Es para allá Uf, que me estoy perdiendo, eh Saben, lo mejor sería seguir el río Sí, 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 sí Miedra, no Dios, sube, sube Ahí está Juan Juan de la selva Me voy Me voy Me voy Ese seguro que me ataca Me voy por aquí Esquivemos a Juan de la selva Tal vez es amistoso Y lo estamos esquivando Sin ningún motivo O razón o circunstancia Pero ¿Saben? Ante la duda Yo esquivo a todo el mundo A ver Tranquitos Ahí está Que me acuerde Tenía que ir para allá, ¿verdad? ¿Esto no será? No, no, no Era como una especie de frutos Frutos rojos Era una especie de cerezas O algo así De vallas Vallas, vallas Exacto Necesitamos encontrar vallas Miren, miren, miren Más comida, más comida Miren, miren, miren ¿Qué es esto? Ah, necesito un gancho Me cago Necesito un gancho ¿No será que necesito el gancho Para ir hasta Hasta ese campamento? Me cago Capaz, eh Capaz Ojalá tuviera un marcador Acaban de caer nueces Acaban de caer nueces Para mi suerte Es esto, es esto, es esto Lo tenemos, lo tenemos Por favor Que no me coma nada ahora mismo Que no me coma nada ahora mismo Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo No puedo llevarme más No me puedo llevar más Muy bien, chicos Lo tenemos Vámonos Esperen, esperen, esperen Esta larva ¿Para qué será? Pero me la va a llevar Esto, esto Importantísimo Importantísimo Que se ha roto Me da igual Que se rompe eso Fábrica Fábrica Listo Fábrica No necesito llevármela así nomás La puedo fabricar Y meterla como vendajes Fábrica Es que estoy volviendo un crack En estos Vendajes Perfecto Tenemos un montón de vendajes Chicos Está hecho Está hecho Vamos a ver si a la vuelta No nos encontramos con Juan Que sería lo ideal Y con el gato tampoco Por si acaso saco esto Juan ¿Estás por ahí? Juancito, hermano Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vamos, vamos, vamos Que quiero llegar a la base Rápido, urgente No quiero que en el camino Encontrame con nada ¿Sabes? No quiero sorpresas Tengo todo lo que necesitaba Para hacer la ayahuasca ¿La ayahuasca esto qué es? No sé Pero me la llevo Voy a ir bordeando el río Aquí no creo que encontrarme Con nada raro Eh, como hay cerditos Ni duda Eh Vengo en son de paz Solo quiero un poco de tocino Yo creo que Ah, claro Debe haber un arco Y una flecha No me asustes No me asustes Debe haber arcos Y flechas Claro, lo bueno es que Ahora tenemos armadura Ya podemos aguantar Yo creo un poco más Los ataques del gato ese Sin que nos destroce El desgraciado Yo creo que Le aguantamos Claro, claro, claro El ataque Se lo aguantamos Yo creo Eh Sin que tengamos Heridas graves Donde estoy yo Ahora me he perdido Voy a seguir yo El río, eh Pero creo que no era por aquí Algo me dice Que no era por aquí ¿Sabes? No, no Sí, sí, sí Es aquí Es aquí Perfecto, perfecto Ya lo he ubicado Ya lo he ubicado Sí, sí, ahí está Oh, menos mal Se ve desde lejos Yo creo que nos va Nos va a aguantar Uno o dos golpes Del tigre ¿Qué es eso de ahí? Ah, me he asustado Es un tronco Sin más Yo vi gato Yo vi gato Vamos, ya estoy traumado Perfecto, la ayahuasca Chicos, vamos a hacer la ayahuasca Pero primero voy a grabar No quiero sorpresas Saben que aquí Cualquier cosa te mata Aparte cómo está el agua Estamos bien de agua Lo que necesito es carne Guarda, guarda, guarda No quiero sorpresas No quiero sorpresas ¿Cómo está la carnecita esta? Ay, le falta todavía bastante Bueno, chicos ¿Les parece si hacemos la ayahuasca? Que todos ya sabemos qué es, ¿verdad? Yo creo que ya se lo imaginan ¿Esto qué es? Pero sí estaba aquí al lado Pero sí estaba aquí al lado La ayahuasca Me cago Estaba aquí al lado Bueno Bueno, de todas maneras Hemos encontrado el punto de escalada Se ha marcado en el mapa Pero sí, el punto de escalada Está aquí al otro lado Yo estoy seguro que he ido al Dios mío Ah, no Creo que el A2 No, el A2 Es donde hemos aparecido Creo Saben ese lugar Donde tenemos la otra base Creo que ese es el A2 En vano estamos yendo para allá Muy bien Pues nada Vamos a encender esto Objetos necesarios Sonidos, sonidos Muy bien Objetos necesarios ¿Dónde está? El resto Es esto, ¿verdad? Vanister Esto era No me deja colocar Cajo Y ahora sí Ayahuasca Añadir Muy bien chicos Comienza lo bueno Uy, pues la ayahuasca Ojo No se ve demasiado Apetitoso esto Pero hay que tomarlo Pero hay que tomarlo Seamos valientes Y tomemos nuestra ayahuasca ¿Qué cosita? Hola Eh, eh Ha aparecido un niño Me cago Estate quieto un rato Ahí, que Uy, le damos Uy, ayahuasca Ayahuasca Bebida ancestral Bebida de los dioses Con razón la tomaban Estos señores Qué bonito se ve Oh, maripositas Y esto que es Decía para los que han perdido La memoria O sea, quiere decir Que hemos perdido la memoria Nos hemos caído De... Ya sabes Nos caímos Sí, nos caímos De algún lado, ¿verdad? Oh, parece la entrada A un... A un antro de mala muerte Parece la entrada A un antro de mala muerte Y como era de esperarse Pues voy a entrar Bueno, bueno A ver, acabamos de tomar La bebida ancestral De los indígenas O salir Pero Creo que Vaya donde vaya Es lo mismo Estoy escuchando sonidos Muy raros No puedo correr No puedo correr No puedo golpear No puedo hacer nada Muy bien Estoy totalmente Alucinando Pero no importa Porque se ve bien bonito Esto, ¿sabes? Está muy bonito Así que Una base así ¿No les gustaría? Bueno, de momento La ayahuasca Pues no me está mostrando Demasiado Acabo de ver un Te... Te... Hola ¿Recuerdas cómo llegamos aquí? ¿Esa era mía? Mía, ¿dónde estás? Uy Uy, uy Vamos allá ¡Oh! Uy, 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 uy Uh, ¿qué hubo, Juan? La civilización Los está matando Ojo Este es Pancho Hubiera sido un... ¿Qué dice? ¿Que hubiera muerto En ese momento? Mía ¿Eres tú mía? Sí, sí, sí Es mía Tocamos a Mía Ok Acabamos de matar a Mía ¿Otra vez? Ah, este es otro recuerdo Ah, trajimos No, trajeron enfermedades Los colonizadores Perdón Oh, miren O sea Ojo, ojo 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 Regalo De la selva Para curar enfermedades Recuerdan que habíamos traído Habíamos escrito un libro Y mediante eso Habían venido Los doctores Que se yo Y les habían hecho La vida imposible A estos señores Ojo con eso Hay algo aquí Que cura ¿Que cura qué? No tengo la menor idea Pero cura algo Muy bien, otro Uy, miren Aquí ya están quemando a Mía Confiaban en nosotros Dice Oh, compartieron su secreto Con nosotros Oh, hola Señoritas ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo están? Son iguales las tres Reguizas Aquí está Mía Aquí está Mía Mía está compartiendo Su secreto Es una especie No, tiene algo ahí Como un paquete de regalo Cangrejos Señor está jugando Con su palo Muy bien Vamos a tocar a Mía Esperen Qué bonito se ve esto Fuera de bromas Lo han hecho muy, muy bien Esta es Esta es La 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 base Donde estamos Claro que no hay esto De acá Pero Creo que es esta La base Donde estamos Aunque no sería raro Que tuvieran Varias iguales Ahí está el regalo Este es el regalo Que compartieron Con nosotros Me están diciendo Jake Come in Please Ahí está Mía I need you Mia Wait I'm here Muy bien Hemos regresado Hola Jake Por favor No puedo vivir sin ti Mia ¿Es realmente tú? ¿Qué ha sucedido? ¿Estás seguro? Gracias a Dios Que estás vivo ¿Yo? Estoy segura Confía en mí Díganme ¿Qué ha sucedido con ti? Estaba perdiendo Lo intentando contactar ¿Tú? Estaba esperándote que Me dijiste Eso Te llamaste Me en el medio De la noche Y Yo Me fui Para buscar Y Todo lo que recuerdo Es Rápido Y Llego ¿Tú? No Espera ¿Tú murió? Eso no Suena bien Ok Ok Hazlo Muy bien Si nos caímos Aquí He encontrado un mapa A la aldea Si Tengo un GPS en el reloj Tengo el GPS en el reloj No está La aldea de la tribu Claro Es la aldea de la tribu Depende como le veas Es un campamento Sin más No es la aldea principal Eso Lamba Dos Es ahí donde tenemos que ir Muy bien chicos ¿Me dejaste? ¿Qué? ¿Ven de nuevo? Estás rompiendo Sin... Oh ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, mierda! La batería está muerta Esto está muy raro Espera a que se cargue La batería de la radio Esto está muy raro Chicos Acabamos de alucinar Y si Saben yo Me estaba preguntando Mientras hablaba con Mía Si yo conseguía otra vez Los ingredientes ¿Podría hacer esto otra vez? Pues no Porque se acaba de romper Yo en mi locura Seguramente roto la ¿Cómo es que se llamaba esto? De la... Para hacer La mezcla topotente Pero pues no Al parecer no la podemos volver a hacer Por lo menos quería hervir agua ahí Pero por lo visto No se puede ¿Y esto? ¿Cuándo va a estar esto? Uf Me cago Cada vez que se mueve algo Pienso que es el gato Desgraciado ese Vamos chicos Vamos a guardar aquí Un segundo No quiero otra vez Que el gato me mate Entonces Tenemos agua potable aquí Es una belleza Esto de los cocos ¿Saben? Una belleza de verdad ¿Cómo vamos? Oh Está todo rellenado Cosa más rara GPS Ah 46 26 46 26 Pues sí Pues sí Estamos Esto de aquí Es la aldea Tenemos que ir acá Entonces ¿Era donde tenemos que ir? No estoy seguro Pues tenemos que ir a ¿Cómo era? 26 41 26 Tenemos que ir 41 La misión es ir a 41 26 Pero hace rato yo estaba Yendo hacia el Este Que es hacia allá Yo no encontré Absolutamente No ¿Saben? Yo me siento un poco Estafado Pero la cosa es que El río está aquí Y el río hace este giro Aquí ¿Ven? Este giro aquí Entonces tenemos que pasar Entonces tenemos que pasar Tenemos que pasar esto hacia allá E ir para el otro lado de allá Interesante Pero Bueno Yo pensé que Lo que pensaba hacer Lo que pensaba hacer Era conseguir algo de comida Pero No es que nos han rellenado todo Absolutamente todo Es que la ayahuasca Bebida milenaria Aparte de hacerte alucinar Pues te rellena toda la comida Y todo lo demás Entonces Esto no lo voy a esperar Vamos Estamos con la comida al máximo Vamos Vamos a buscar ese campamento Me da que ahí Vamos a encontrar respuestas Así que Vamos Vamos Apresuremos el paso Digo yo Me llevo un par de caracoles Claro ¿Por qué no? Ahí está Caracoles Y Donde tenemos que ir Por allá Esa roca El chaval La atravesó ¿Era real? ¿Qué significan estos dibujos? Mía Podría ayudarme a traducirlos Muy bien Vamos a continuar un poquito más ¿Qué es este lugar? La ayahuasca se ha mostrado No ¿Cómo era? Me ha mostrado mis recuerdos Pero sigo sin acordarme De lo que pasó Vi a Mía en la aldea de los nativos En los primeros días Debería volver a hacerlo Si te gusta Mía por fin ¿Estás dispuesto a contactar conmigo? No me queda batería Durante el día Puedo cargarla con el sol Solo tengo que esperar Muy bien Busca ayuda Comprueba la ubicación Lambda 2 Espera que se cargue la batería Lambda 2 ¿Es que es esto? Esto asumo Claro Esto es Lambda Esto no es una A Tenemos que ir ahí Tenemos que ir ahí Si no me equivoco Es por acá Así que chicos Vamos Lambda 2 Miren Miren Más café Es que me está saliendo Un montón de café Y yo café ya tengo Tengo para rato Ni lo uso ¿Saben? Listo Se está lleno Espero no toparme Con una serpiente Porque eso no va a ser Demasiado grato Si es el mismo lugar A ver Tenemos que estar en 4026 ¿Dónde está? 45 Estamos Por acá Uf Es muchísimo más allá Estamos aquí Creo ahora mismo A ver Ah mira Ya podemos hablar Hola Mía ¿Estás ahí? Hola Mía ¿Estás ahí? ¿Jake? Oh Dios Estoy maravilloso ¿Por qué Viste silencio? ¿Qué pasó? La batería murió Tengo que charlar Y No podemos hablar Solo dime Dime dónde estás Puedo encontrar De alguna manera ¿Me? Te dije Estoy segura Vamos a ver Repórtame Repórtame Todo Yo siempre estaré aquí Para ti Si necesitas hablar Esto me parece Extremadamente Raro ¿Eso significa Que estás en nuestra Tenta? Sabes Estoy segura Ya te dije No te pierdas La batería Seré En donde Quedas 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 Me parece Extremadamente Raro Esto ¿Sabe? Nuevo diálogo Desbloqueado Mía ¿Puedes contarme Algo más Sobre mi accidente? Espera Esto lo vamos a dejar Para más adelante Quiero Quiero ubicarme ¿Dónde estoy? 26 Debería estar En 26 Acercándome A 40 31 45 Es más allá Vamos a leer Los diálogos Acércala Al día Que encontré Así por acá Así por acá No quemarían Nuestras cosas Esto no tiene salida ¿Pero qué es esto? Esto no tiene salida Me cago No crees que hay Alguien Aquí ¿Ves? No sé Pero No me gusta Algo de esto Solo Cuidado Si ves Alguien Ten cuidado Ok Comprendo No es por acá Chicos No es por acá Sanguijuela Pero qué rato La bendita sanguijuela Esto saben Es muy molesto Esta parte Me ¿Y dónde está La bendita sanguijuela? Me estás diciendo Que me tengo Me estás diciendo Que me tengo Que quitar El ¿Verdad? Utiliza la rueda Para seleccionar Un miembro Y mantén pulsado Mientras Pero Sin armadura Ah esto Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí Sí, sí, sí Ahora la agarro Ahora la agarro No te preocupes Dios mío Qué molestos Estos bichos Listo Tenemos que Estoy un poco perdido Chicos Estoy un poco perdido Pero creo que Tenemos que ir por acá Miren Justo por donde Hemos venido En teoría Si vemos el mapa Debemos estar Por acá Creo yo Tenemos que ir Un poco más A la derecha Por acá Muy bien chicos Creo que es por aquí Un armadillo Uy Hay un montón De bichos Ojo ¿Qué es esto? Hola ¿Estos qué son? Amigos Unemigos Pues no lo tengo Demasiado Creo Esta zona Es nueva Aquí yo no he estado ¿Dónde Rayos Estaremos? Ni idea 2542 Sales por acá Bueno yo voy a seguir Investigando Chicos Pero creo que Por acá Esto pinta Me cago Necesitamos la Este es Este es No tengo el gancho Por si te lo preguntabas Mía ¿Otra vez? Vendría bien Algo de equipo Exactamente Ah tal vez Cerca de acá Está Una rama Y tal vez Cerca de acá Podemos encontrar Me llevo otra rama Algo de De escalada Tal vez El gancho Está por acá Cerca No no tengo Ni idea No tengo Ni como se caractera Un gancho De escalada No tengo la menor idea Vamos a buscar por acá Tal vez con un poco De suerte Encontramos algo Esperen Tal vez hay algo En los cuadernos Que dice Busca ayuda Comprueba la ubicación De lambda 2 Explora la selva Para encontrar el Me cago Si no me podían Tengo que encontrar El gancho Chicos Tengo que encontrar El gancho Dios mio Tengo algo nuevo Por acá Nada nuevo Tengo que Explora la selva Para encontrar el gancho Genial Si está por aquí En alguna parte No ven Ustedes no ven Algo que parezca Gancho por aquí Dios mio Donde puede estar El gancho Pues nada Toca buscar Chicos Toca buscar Tiene que estar No te caes No te caes Son sonidos Raros por todas partes Capaz si está Por acá cerca En algún lugar Solo que no lo estoy Viviendo Gancho ¿Dónde puede estar El gancho? ¿Dónde hay una ¿Y esta planta? Flor desconocida Me la llevo Flor desconocida Ya está ¿No podría estar El gancho Por aquí En el piso Alguna parte? Vamos chicos Necesitamos el gancho Necesitamos el gancho Yo no le veo Pues futuro Sin encontrar El gancho Así que Según dice esto El gancho Está en algún lugar En algún lugar Por acá cerca Por lo tanto Creo que para el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Es buscar el vendido gancho No tenemos de otra Tiene que estar por aquí En algún lugar O tal vez si volvemos Al Tal vez si volvemos Al campamento Por algún Milagro de la vida Está ahí nuestro gancho O sea que dudo Realmente yo mucho Muy bien Campamento encontrado Bueno aquí nos vamos a tener Que reavestecer Tenemos que comer Tenemos que dormir Tenemos que hacer un montón De cosas chicos Yo voy a para el siguiente capítulo Lo que voy a hacer Es primero que nada Voy a guardar aquí Ya tenemos carne Carne de iguana Desecada Perfecto Vamos a darle aquí Guardar partida Bueno pues chicos Yo me quedo por acá Voy a poner un poquito Más de carne A secar Y cuando estemos listos Cuando tenga un poco Más de carne Y comida Para llevarnos De viaje Vamos a ir en busca Del bendito gancho Necesitamos el gancho Para llegar a la ubicación De Landa Y descubrir Que hay allí Porque creo que Lo que teníamos que hacer En esta zona Ya lo hemos hecho Por lo tanto Lo siguiente Si o si encontrar el gancho Y llegar a su ubicación Pero eso En el próximo capítulo Chicos Espero que les guste Ya saben colgir De cualquier circunstancia Dejan en los comentarios Y nos vemos En el siguiente Conplay Chau